La dirigencia estatal del PRD anunció que no aceptará que se aplique una encuesta para elegir al candidato a gobernador de Jalisco hasta que no se terminen de negociar los detalles de la alianza de las izquierdas. No aceptaríamos sin un acuerdo total previo entrar a un ejercicio de aproximación estadística pues no se han asignado a satisfacción de las partes los términos de una coalición electoral. No descartamos que en los siguientes días pudiese avanzarse en una eventual coalición. El líder perrerista Roberto López afirmó que la dirigencia estatal ha mostrado disposición para negociar y la seguirá mostrando, pero, dijo textual, que no están dispuestos a ceder ante chantajes, caprichos y amagos. ¡Gracias!